Expo Industrial y Comercial, 100% negocios del 16 al 18 de mayo en el Centro de Convenciones Campeche 21, www.expocampeche.mx Facebook, Expo Campeche, Twitter, Arroba Expo Campeche, Entrada Gratuita, Instituto Nacional del Emprendedor, Fondo Prime y Gobierno del Estado de Campeche para mover a México, invitan. 15 de mayo, Día del Maestro, y el Gobierno del Estado lo festejó con diversas actividades. El primer punto fue el monumento a Don Justo Sierra Méndez, Maestro de América. Ahí, el gobernador Fernando Ortega Bernés encabezó la ofrenda floral que autoridades de los tres órdenes de gobierno rindieron al ilustre campechano, quien, hasta el día de su muerte, luchó por que la educación en México sea de calidad. En ese mismo sitio, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo entrega de los premios a los ganadores de la tradicional carrera magisterial, que cada 15 de mayo organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que reúne a un importante número de docentes campechanos. Posteriormente, el Ayuntamiento de Campeche, que encabezan a Marta Escalante Castillo, rindió homenaje a dos ilustres maestros campechanos, Pastor Rodríguez Estrada y Efraín Ramón Estrada Áviles, a quienes, en reconocimiento de sus aportaciones a las distintas generaciones de campechanos, se les reveló una placa de honor en el Paseo de los Maestros Campechanos. Como último punto, y teniendo como escenario el Circo de Teatro Renacimiento, el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, entregó reconocimientos, medallas de oro y plata, así como estímulos económicos por $13.184.890 a 315 docentes con 25, 30 y 40 años de servicio a la educación en el marco del Día del Maestro. Ahí, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que Campeche se siente orgulloso de sus maestros, porque la mayoría son gente dedicada, gente que prepara sus clases, gente que entrega sacrificadamente lo mejor de sí para educar lo más valioso que tenemos, que son los niños de Campeche. Con imágenes de Neftal y Castro para Tiempos Noticias.com, informó Karen Tuz.